Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de los dos canales con los cuales estamos trabajando hoy Patricio Lonz en vivo y comunidadhispanista.com Ya saben todos que el canal principal, bueno, ha sufrido una pequeña sanción por un tiempo, no vamos a poder subir Creo que dos semanas más nos han agregado, pero ya saben cómo son el tema este de las redes, ¿no? Estamos, son, digamos, los dueños de casa y uno se tendrá que someter a las reglas que impongan Pero bueno, seguimos en la lucha, más adelante vamos a subir las entrevistas que hagamos con Gretel Hacemos todos los viernes Panorama Internacional con Gretel Ledo, a quien le doy la bienvenida Hola Gretel ¿Cómo estás Patricio? Bueno, como siempre agradecida por la invitación Bueno, Gretel, este es un programa que lo compartimos y bueno, estamos además casi cerrando Faltan poquitos días más La 2020 Segunda Semana Virtual de la Hispanidad Entonces le invitamos a todos nuestros seguidores que entren en comunidadhispanista.com Barra Semana de la Hispanidad, donde van a ver un montón de elementos y actividades E incluso está el saludo de Gretel que nos hizo con motivo de la Semana de la Hispanidad Donde bueno, reivindicamos aquello que somos Lo que somos desde hace 500 años en América Que es además el legado de 2000 años de cristianismo 2400 años de metafísica griega Eso es lo que somos y no otra cosa Pero bueno, en algún momento el Imperio Español de América tuvo algo que ver con Asia Sí, entre el siglo XVI y el principio del siglo XIX El comercio de Asia, China, Japón, Corea y Filipinas Fue complementario con la economía de Hispanoamérica ¿Por qué? Porque China necesitaba una moneda de valor intrínseco Y España en América producía esa moneda de valor intrínseco conocido como real de 8 O algunos le dicen 11 castellana de plata A punto tal que la primera moneda de plata China Llamado yuan o dólar de junco Fue una continuación, una imitación De la moneda española Bien, entonces Nosotros exportábamos esa moneda Lo cual nos permitía comprar todo lo que necesitásemos de China Teníamos el poder que hoy tiene Estados Unidos que imprime papelitos verdes Y con eso puede comprar lo que quiera en cualquier parte del mundo Es decir, era una moneda de reconocimiento universal Pero antes Los chinos que obviamente hacían productos para nuestro mercado Aquello de la verbena de la paloma que tantas veces lo he dicho Allá va con mantón de manila El mantón de manila era hecho en China Ya China hacía productos para nosotros Desde biombos, muebles Me acuerdo unas cajas para alfileres de costurería Muy lindos, negros, con dibujos en dorado Que incluso eran para el mercado exterior A mí me sorprendió que en Buenos Aires hay dos anticuarios muy importantes De muebles antiguos chinos Y me decían que ahora que había tantos chinos en Buenos Aires Iban a comprar esos muebles Porque hicieron muebles que diseñaron los chinos Para el mercado americano O sea, que son difíciles de encontrar en China Fue como un conocimiento de exportación Pero ya en el siglo I Antes de Cristo Se había creado la ruta de la seda Que cubría la India, cubría Mongolia Y llegaba a Europa Que no era solamente seda Era un montón de productos También de enfermedades Pero que permitió ir creando toda una red de comercio Los chinos en eso fueron bastante hábiles Y se complementaban bien con nosotros No se complementaban bien con los ingleses Que les metieron el opio Les metieron una invasión Les hicieron la guerra del opio Y luego lamentablemente China tuvo otro golpe muy fuerte Que fue la rebelión de Taiping Donde hubo una disputa entre dos dinastías Una era cristiana Y que quería cristianizar China Y que lamentablemente fue derrotada Bueno, a partir de eso China sufrió muchísimo Pero siglo XXI Ellos lanzan una nueva propuesta De la ruta de la seda Bueno, China parece un coloso Pero también tiene elementos difíciles No es una nación tan creativa Es decir, digamos Aquel fuego prometido Propio de los europeos No es tan común en los chinos De ahí que compran Por ejemplo, los diseños italianos Y los fabrican en China Como lo he visto, están muebles Sin objetos Algunas he visto una colección De motos chinas Que me pareció muy interesante El diseño Pero el diseño Se los pidió una pininfarina De Italia Por supuesto que también Esto tiene un montón de problemas ¿No es cierto? Muchos miran con resquemor Porque China viene absorbiendo El mercado minorista En México también Han avanzado mucho Sobre la industria del calzado Y la vestimenta Con lo cual han generado problemas En la pequeña y mediana industria En México Y a nosotros nos quieren meter Nos quieren convertir en productores De porcinos, de cerdos Que va a generar además Un daño ambiental peligroso Para la Argentina Para hablar de la nueva ruta de la seda Hoy Gretel Ledo Se va a despachar Diciéndoles todo lo que ustedes quieren saber Gretel Vamos a vos Bueno Patricio Como estás diciendo Esto ya es milenario Estamos hablando de ya antes Antes de Cristo Es una ruta estratégica Y ahora es el nuevo lanzamiento Que ya desde la gestión de Gigi PIN One role One belt Una franja Una ruta Es un proceso muy ambicioso Que incluye prácticamente 65 países Y me refiero a ambiciosos Más que nada A lo que involucra Construcción de puertos Nuevas vías de ferrocarriles Bueno Trenes a gran velocidad Nuevas carreteras Una conexión Que sale de China Con la ambición De llegar al corazón Del propio occidente De lo que es Europa Y por qué no Ahora la propuesta de Argentina Que es lo que vamos a abordar La realidad es que hay una situación Puertas adentro de China Donde el propio gobierno Está de manera Si se quiere empujando Al sector privado A que salga afuera O sea Que invierta afuera Que coloque Sus inversiones Y expanda La oferta Digamos productiva Pero ya con inversiones directas In situ Y si uno recoge un poco Los diferentes testimonios Que se van viendo A lo largo de Europa Porque esto ya es una realidad Ya están pisando Ya llegaron prácticamente a Alemania Con estas construcciones Que están haciendo Tocando puertos Con grandes vías de infraestructura El relato pareciera el mismo Los países por donde está pasando China Tienen un color específico Y ese color tiene que ver Con la necesariedad Que presenta ese país En cuanto a inversiones Por ejemplo El caso de Sri Lanka Puntualmente Yomán Pakistán Y la llegada de China Resulta promisoria En una gran expectativa Donde se le promete Mano de obra local Donde las inversiones Van a traer prosperidad Y reactivación En el país Pero la realidad Es que Lo que hace China Es ofrecer Un financiamiento O sea En deuda al país Y la cláusula Es la siguiente Incluso los propios alemanes Lo dicen Directores de puertos De grandes empresas En Alemania ¿Cuál es la requisitoria? Los alemanes Pueden llegar a comprar Hasta el 50% De las acciones chinas Y los chinos Pueden comprar El 100% De las acciones De empresas alemanas Entonces El pasaje de China Es Países necesitados Yo no estoy hablando El caso de Alemania Puntualmente Y otros países de Europa Pero La mayoría de los países Por donde está pasando ahora Este recorrido Deja como un correlato Donde Las promesas De que la mano de obra Va a ser local No es así Sino que vienen Con inversión china Con materiales chinos Para la construcción Mano de obra china Y con condiciones De competitividad A la hora de trabajar Que no pueden llegar A ingresar En la lógica Del mercado local La mentalidad La mentalidad de un chino Es que arrancan Muy temprano a la mañana Y son las 11 de la noche Y siguen trabajando Algunos están En especies de box O digamos Cajitas Parecieran de construcción Donde habitan Con 12 metros cuadrados Dos obreros chinos Y muchos de ellos Forman parte incluso Del ejército El ejército de China Y que van Destinados a esos lugares Para trabajar Porque cobran más En esos destinos Que en el propio país Este escenario Hay que tenerlo en cuenta A la hora de Abrir la puerta A China O sea Argentina en estos días Mantuvo una comunicación Telefónica Nuestro presidente Con Xi Jinping Donde se presentan 60 proyectos Listos para recibir Inversiones No solamente a China Sino a diferentes Países del mundo Donde China Termina siendo Uno de los oferentes Digamos Más apetecibles Tengamos en cuenta Que hoy es nuestro Principal socio comercial Argentina Si bien no tiene Una tradición Fuertemente exportadora En general O sea Ocupamos el número 50 en la lista A nivel internacional De lo que es Exportaciones Y prácticamente Un 30% En otro tipo De bienes Y si lideramos En lo que es Agroindustria Estamos en el lugar Número 15 En exportaciones De bienes Agroindustriales Con lo cual Ahí sí Está el interés Específico Financiera Ahora bien Bolivia Recordemos Recordemos que Recordemos que También tenemos En puertas Ahora en noviembre El mou con Lo que es la producción De carne porcina Y China Literalmente Está pisando Muy fuerte En Argentina Hay una dependencia Interesante Recordemos que China Es el principal Proctor y consumidor De carne porcina Y la mitad Y la mitad de la población De cerdos Del mundo Vive en China Y se espera Que Argentina Comience A abastecer Esa línea De producción Hoy La riqueza Que tiene Argentina Son más que nada Lo que tiene Referido A lo que es Economías regionales Uvas de mesa Arándanos Miel Cerezas Limones Argentina Es el segundo Productor Exportador De limones Del mundo Liderado Por España España está En primer lugar En segundo lugar Está Argentina Y se espera También Que digamos Que la oferta De limones Vayan creyendo Donde ya se abrió Un mercado Hacia China A pesar de la pandemia China Sigue creciendo Y ya volvió A reactivar Su mercado Y Argentina Tiene digamos Una afluencia Comercial Interesante Este mercado Nosotros lo necesitamos Pero no Debemos caer En el facilismo De lo que ya está sucediendo En tantos países Donde está pasando Esta nueva ruta De la seda Que de alguna manera Está diezmando La situación De poblaciones locales Vemos testimonios También de países Donde se están Arrasando Construcciones Históricas Y cultura Porque En pos de querer Construir nuevas vías Férreas Y nuevas rutas De comunicación Donde la ruta Tiene que llegar A como dé lugar Se está llevando Puesta Tradiciones enteras Y culturas ¿No? Con lo cual Creo que esa es La mayor preocupación Que está levantando En este recorrido Argentina Tiene que estar En una posición fuerte A la hora De querer negociar Cuáles son las condiciones Si ya estamos Recabando Lo que está sucediendo En Alemania Donde observamos Que las condiciones Son Los alemanes Pueden comprar Hasta 50% De las acciones De empresas Chinas Y los chinos Pueden adquirir El 100% De las acciones Alemanas Eso realmente es preocupante Y vemos Lo que ha sucedido En Argentina A lo largo de este tiempo Con inversiones Estratégicas Y específicas En interés En lo que es Energía nuclear Litio En Jujuy Oro En La Rioja Centrales hidroeléctricas En Santa Cruz Hay Bueno Lo que es producción De carne porcina Carne bovina Que es el Digamos El bien más apetecible Que hoy Está En el mercado chino Y es lo que más Estamos exportando Estamos abasteciendo El 30% De la demanda china Prácticamente De carne bovina Sale de Argentina Con lo cual Hay Hay un Específico De interés La pregunta es ¿Qué es lo que queda detrás? ¿No? ¿Qué es lo que queda detrás? En materia ambiental En materia también Local Si se está dando La prioridad o no Digamos A la mano de obra argentina Si las inversiones Llegan con ciertos Condicionamientos Donde No solamente Lo que es construcción Sino las condiciones Económicas Con Prácticamente 90 años De De derecho Digamos Para que pueda Explotar ese nicho Específico ¿No? Porque estamos hablando De negocios Que se firman 90 años De explotación O sea Porque estamos hablando De inversiones Que para que haya Una ganancia Se requiere De un tiempo Determinado Y los chinos Directamente Hacen firmar Convenios mínimos De 90 años Ahí está Un poco Eso demuestra El sentido De largo plazo De De su país Y ahí Tiene que ver ¿Sabes qué? Este es el tema De la cultura Es decir China es un país Con una cultura Milenaria Y nosotros Que también Deberíamos ser Un país Con cultura Milenaria Porque Cuando vino España Trajo 2000 años De cristianismo Estamos destrozando Toda nuestra cultura Entonces Entonces al destrozar Argentina No puede tener Política De largo plazo De 90 años No puede tener Ni de 90 días Yo sé si el presidente Puede lograr pensar A 9 horas ¿Es cierto? Va cambiando Va cambiando permanentemente Vemos los discursos ¿No es cierto? Vemos la pobreza mental Entonces lamentablemente Un país Si quiere Salir adelante Tiene que volver A sus raíces Tiene que entender Los países Que mejor prosperan Son países Que son fuertes En su cultura ¿No es cierto? Vemos los Estados Unidos Tratando de volver A recuperar La cultura fundacional ¿No es cierto? Nosotros somos Los únicos Que no Y además China es un país Que ha crecido Con la pandemia ¿Vos lo ves a China Como un estado parasitario? Como dicen Algunos economistas Yo veo Una casta Que está instalada En la cúpula Del partido comunista chino Que está totalmente aislada Incluso del pensiero Digamos Del sentimiento De lo que es la China Digamos El interior De la propia China En este afán De querer Acrescentar la riqueza Se ha generado Una casta Con beneficio específico Y esa casta Es la que pacta Con los gobiernos De turno O sea Vemos incluso En la propia Europa Occidental Donde se tejen Convenios Con grandes obras Construcción Totalmente Con una ostentación Impresionante Hay países Donde bueno Sri Lanka es tremendo O sea Vemos que se han inaugurado Aeropuertos internacionales Prácticamente Para un millón De pasajeros Y hace 5 años Que está Y no hay un solo pasajero O sea Hay lugares Donde hay obras Majestuosas Donde digamos Las condiciones son Te doy una línea De financiamiento Vengo con toda la construcción La mano de obra china Los materiales son chinos Plantamos Un centro de convenciones Un aeropuerto internacional Un hospital Que está totalmente vacío Y se está empobreciendo El país Porque cuando llega el momento Se están Extrayendo todo lo que es Recursos naturales Entonces bueno ¿Cuál es el sentido De hacer Perdón ¿Cuál es el sentido De hacer un aeropuerto Para un tráfico De un millón de personas Si no No llego a entender Cuál es la estrategia De ellos Bueno Ellos están viendo A largo plazo Que esta ruta Va a comenzar A tener Porque es un lugar Puntual Sri Lanka Justamente Está bien ubicado Estratégicamente Para Digamos A nivel Bueno Marítimo Es un lugar De acceso Directo Para lo que es Europa Digamos Lo que es El centro de Europa Ahí no más Digamos Está mucho más accesible Saliendo de lo que es China Propiamente Dicho Con lo cual Ellos lo ven Esto a largo plazo Ven que Comenzaron a trabajar Con la franja Esta De una One row One belt De manera Planificada Con el tiempo Entonces Algo que inicia Ahora Ya lo ven de acá Cinco a diez años Con una movilidad Y con una mente De expansión necesaria Como para que Esa isla Comía Prácticamente Sri Lanka Para parecer De una forma Digamos Geopolítica Y estratégica Bien ubicada Con ese fin específico De lo que es Afluencia Comercial Entonces En ese sentido Es como Están construyendo Lo grande En vistas De El potencial Comercial Que puede haber En ese lugar O sea Ellos saben Que en cinco años Van a tener Un millón De pasajeros Claro Ese es el punto La situación Es que En estos días También es un poco Preocupante Lo que sucedió En Argentina Se mantuvo Una reunión Con el partido Comunista chino Y el peronismo Con cien dirigentes De primera línea Estuvo presente Gioja El presidente Del partido Del peronista El partido Peronista Y a su vez Bueno Dirigentes Comerciales Digamos De China Y de Argentina Ese acercamiento Que está teniendo El peronismo Esto ya Es recurrente Y lo vemos Viendo ya Desde gestiones Anteriores Ahí sí Es donde hay que Empezar a levantar Un poquito Una lucecita Amarilla Porque Ya no se trata Ni siquiera De una relación Comercial Se trata De una relación Ya política Donde escala Otro nivel La pregunta Que habías comentado Recién Patricio De qué es lo que Sucede Puertas adentro A nivel político En China Bueno Este nivel Autoritario De expansión A toda costa Incluso Hasta a veces Los trabajadores Responden Bueno Lo hago por mi patria Esto lo van a ver Mis nietos Lo van a ver Mis hijos Yo fui parte De esta gran represa Hidroeléctrica O de este gran Tendido ¿No? Energético Ellos ven Digamos La idea de nación Como una trascendencia Que va más allá Incluso de la vida útil De la persona Entonces Lo que se lleva puesto Culturas O pueblos O lo que lleva Arrasado En el camino No importa Lo importante Es la grandeza china Esa grandeza china Y ese espíritu Si se quiere Comunista Porque en algún punto Digamos Se termina siendo Autoritario Imposición de pensamiento No da lugar A que tu vida Como sujeto individual Donde tiene que ver Con la idiosincrasia La identidad La cultura Los valores La lengua Y ahí sí Es donde está la paura Del aparato Autoritario Comunista Entonces Este acercamiento Que está teniendo Parte del sector Político Argentino Con el partido Comunista chino Abren un poco Una luz Alerta Porque a la hora A ver A ver Nosotros Primeramente Hemos aceptado Un crédito De 57 mil millones De dólares Con el FMI De los cuales Se aceptaron 44 Los vencimientos Van a arrancar A partir de septiembre El año que viene Y se va a recrudecer Esto en el 2022 En adelante Con pagos Impresionantes Entonces Hay una espada De damocles Que tenemos detrás Donde de manera Compulsiva Le tenemos que abrir La puerta a China Porque nos está pisando Los talones Un endeudamiento externo Esa situación Delicada En la cual está pasando Un agotamiento Si se quiere De la matriz productiva Convencional Hace que se fuerce A Argentina A encontrar Nuevos aliados Ahora ¿Qué pasa Cuando esa alianza Es dispar? ¿Qué pasa Cuando no hay Una paridad En la línea De condiciones? Si arrancamos Hablando De que la propia Alemania Está viendo Las cláusulas Leoninas Y que son Situaciones Contractuales Que lejos De mantener La soberanía En los estados Donde pueden digitar Porque son los dueños Del patrimonio De los recursos naturales Y las materias primas No lo pueden hacer Cuanto menos Argentina Ya lo vemos acá Lo que pasó Con Neuquén Con la central Espacial Que han colocado Y tantas cuestiones más Entonces A ver Ninguno de nosotros Somos reacios A que exista Comercio internacional A que tengamos Buenas alianzas comerciales Porque sin comercio No se puede sacar adelante Un país No estamos hablando De un aislamiento Total Para nada El comercio Justamente Es una de las De las grandes banderas ¿No? Valverde ya lo decía Pero a lo que me refiero Es si uno Teniendo Digamos El ejercicio Del monopolio Si se quiere A nivel estatal No es capaz De establecer Los límites Y las condiciones De ese contrato Ya no estamos hablando De una relación Contractual Donde hay Unanimus Digamos De bona fide ¿Me explico? Ahí cuando Existe Especulación Respecto a mi necesidad Como país Hace que Vale todo Vale todo Entonces cuando llega el momento Celebramos que podemos Meter los limones en China Que podemos meter Cerdos en China Pero digo A costa de qué ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuál es la letra chica? Además es una cosa Que yo creo Que no estamos viendo Primero La política A largo plazo De China Y segundo Creer que es el único Lugar en Oriente Con el que se puede Comerciar Hace poco Un general chino En un sitio web Oficial Del ejército chino Dijo Que América en realidad Habían llegado Primero Pueblos mongoles O sea que Los aborígenes Americanos Son de origen asiático Lo cual Posiblemente es cierto A los parecidos físicos Por lo tanto China debería Recuperar Este continente Por la fuerza Y le pregunto a la gente Que vote ¿Usted estaría De acuerdo En que Si China Tuviese que invadir Recuperar América Dicen ellos Tuviese que matar Mujeres Niños Ancianos ¿Usted apoyaría Esa acción? El 80% De los chinos Dijo que sí Que apoyaría Que el ejército chino Haga lo que tenga que hacer Si se Decidiesen A avanzar sobre nosotros Entonces estamos hablando De una situación Altamente peligrosa Y por otro lado No es el único Mercado Yo creo que La India Tiene 1.100 millones De habitantes Las naciones del Asia Tienen otros 700 millones De habitantes Corea del Sur Taiwán Japón Indonesia Malasia Filipinas Entonces ¿Por qué no estamos viendo Todo ese otro mercado De 1.800 millones De asiáticos Con los cuales Podríamos comerciar En una forma No tan asimétrica Como la que estamos Haciendo con China Que prácticamente Es una relación De sojuzgamiento Y nos convierte En una provincia China Con algo de autonomía Con bandera Con himno Y nada más Sí Lo que estás mencionando Es interesante De hecho Hay muchos estrategas Que avizoran Que después de China Ya lo que se viene Es la grandeza O cómo se está levantando India En todo esto Es estratégico Sí Que empecemos a establecer Relaciones bilaterales Más fuertes Con la India Vos sabés que Patricio Que entre Argentina Brasil Chile Paraguay Y Uruguay Representamos El 30% De todo lo que compra China en el mundo O sea Es la fórmula Que sería casi El Mercosur Sumado a Chile ¿No? El ABC Más Argentina Y Uruguay Si nosotros Pudiéramos trabajar En esa consolidación Del bloque regional Recordemos que Bueno Que el Mercosur Ya tiene una historia Prácticamente Ya estamos Casi en cumplimiento De 30 años Arrancó en el 91 Con Alfonsín y Sarney Realmente sería Distinta la balanza A la hora de negociar Porque hablaríamos De un bloque regional Digo ¿Cómo nosotros Como país Podemos ponernos A negociar En qué tipo De pie de igualdad Qué tipo De relación Comercial Podemos establecer Con un coloso De 1.400 millones De habitantes ¿No? Con Argentina Con una necesidad O sea Argentina Hoy tiene prácticamente Más de la mitad De la población En pobreza O sea Ya no hablamos Ni siquiera De la pandemia Lo recrudeció Estamos hablando Ya anterior ¿No? Esto arrancó Ya Tenemos historia Con el tema La pobreza Y más que nada La pobreza infantil Ni hablar Entonces Esa situación De miseria Estructural Es la que nos coloca En una situación De fragilidad A la hora De establecer Las condiciones Por eso Si sabemos Cuál es esa fragilidad Que estamos teniendo Estructural Que no solamente Atraviesa Argentina Sino también A otros países De la región ¿Por qué No trabajar En una unidad Y un bloque Regional fuerte ¿No? Puertas adentro Una pregunta Gretel Esta sumisión La Argentina China Hemos pasado A ser una colonia Inglesa Desde la independencia De la más llamada Independencia A ser una colonia China Pero es igual En toda Sudamérica Porque yo he visto Que la Marina De Guerra del Perú Y la Marina De Guerra del Chile Se pusieron en la alerta Ante el avance De una flota pesquera china Por ejemplo Bueno Pero ahí Ahí es algo A ver Hay una cuestión De abandono total En todo lo que es Nuestra soberanía marítima O sea Desde la zona económica Exclusiva Hasta todo lo que es La zona de pesca O sea Es la realidad Cuando llega el momento Incluso cambian Los famosos pabellones Viste decir Bueno Banderita van cambiando Los pabellones A ver de quién es Para A ver Hay una situación De también De despojo estructural Hacia todo lo que es La policía De contralor marítima Porque esto Esto ya lo hablamos Anteriormente Lamentablemente Ha ocurrido Una historia muy negativa En nuestro país Que ha desvencijado A todo lo que es La autoridad de contralor Me refiero a todo lo que es La fuerza de seguridad ¿Me explico? Y cuando hablamos Del ejercicio Del poder de policía Si uno no dota Digamos De las herramientas necesarias Cómo se puede ejercer El contralor Entonces ahí sí Hay una situación De abandono Donde llega el momento Donde pataleamos Por nuestros recursos Naturales Pero no podemos Ejercitar el control Sobre nuestras aguas Sobre todo lo que es Los derechos marítimos Que de por sí Nos pertenecen Este es el punto Acá me dice Daniel Méndez China India También India Tiene también Una pirámide De crecimiento humano Mucho mejor Que la China India va a consolidarse Como el país Con mayor cantidad De habitantes En el mundo Bueno eso es cierto China va a tener Un descenso Muy importante Por la cantidad De solteros Y política De hijo único Dicen que Los próximos 50 años De 1500 Bajará a mil millones Y también nos recuerda El canal El peronómetro Ni izquierda Ni derecha Dicen ¿Quiénes son los aliados De los CAR De antes del 2000? Es cierto China es aliada De los CAR Y también de Macri Me parece ¿No? Sí bueno El papá de Mauricio Macri Siempre fue La voz cantante En las relaciones Bilaterales con China Siempre fue El artífice De todo esto Quiero agregar Simplemente Que ahora Bueno lo tenía por acá Notado Pero no les quiero decir mal Pero el 11 de noviembre Se festeja el día del soltero En China El día del soltero Porque recién justo Estaban hablando Sobre la pirámide Del tema poblacional El número uno Es el día del orgullo Del soltero Y hay una invitación especial Que se le está haciendo A Argentina Para que participe De la feria comercial Que va a ser en noviembre Y hay una expectativa De que haya grandes ventas Virtuales Ese día O sea también Digamos Se le invitó a Argentina Para que pueda Digamos Introducir nuevos bienes Y es una oportunidad El año pasado Fue un boom En todo lo que es ventas A nivel internacional Millones de dólares Fue impresionante O sea Fíjate como hay Una exaltación Hacia el día del soltero Esto es impresionante Lo que ocurre en China O si no tener un hijo O sea Ahí ves justamente La situación Donde Hay otros parámetros A la hora De sopesar Cuál es el espíritu Que mueve a China Y el espíritu Que mueve a otros países Bueno Como India Yo creo que la noción Incluso De familia Las creencias Los valores Pasa por otro lado ¿Viste? Por eso quizás También a Argentina Les difícil No solamente a Argentina Yo he mantenido reuniones Con la Cámara de Comercio Argentina China Cantidad de reuniones Y sabés lo que me decían Incluso en Cancillería Pues yo estuve en Exteriores También Y me decían ¿Sabés cuál es nuestro problema? Me decían los empresarios Tenemos que llegar A entender la mentalidad El chino O sea Una vez que nosotros Digamos Lleguemos a mantener Un vículo de cultura De poder ingresar a la cultura Ahí empieza a fluir Absolutamente todo El comercio Por eso hablaban de fútbol Hablaban de tango Y hablaban de turismo O sea Ejes centrales Para decir Bueno ¿Cómo hacemos Para acercar La cultura Si se quiere Bueno La comida también Hay grandes ferias Que se hacen Por supuesto Ferias de vino Ferias de productos regionales Donde es la oportunidad Para insertar Novedades Si se quiere En el mercado chino Pero ahora Los chinos Van por Otro tipo De De placeres Si se quiere Al paladar Que no No existen puertas Adentro de la propia China Si uno escucha también Los testimonios Que Digamos Brindan Los productores Vitivinícolas En el En el corazón De Francia Hay grandes empresarios Chinos Que están comprando Viñedos enteros O sea Los grandes inversiones De China Se asientan en Francia Compran los viñedos Producen Y después exportan Entonces La preocupación Que está ocurriendo Ya hablé de Alemania Ahora yo estoy hablando De Francia En Francia pasa lo mismo Dice Acá los chinos Vienen por todo Hay una paura inusitada Donde una cosa Es abrir una relación Comercial Pero otras cosas Cuando se asientan Cuando compran Empresas enteras Cuando compran Extensiones de tierra Y cuando Van por El acceso A otro tipo de culturas Y otro tipo de bienes Que en China No están Una cosa Vuelvo a decir Es la afluencia comercial Y otra cosa Es cuando Ya también están In situ En territorio Y ahí es donde Se está abriendo Un poco La alerta Y la gran preocupación Que ya está Bueno En Francia En Alemania En tantos países Ahora Vos sabés que en Italia También aprovechaban Porque esta situación De que De Wuhan Están a Italia Están los dos países Donde aparece La situación Estas sanitaria Era porque había Un fuerte intercambio Entre empresas italianas Y chinas Estaban en Wuhan Entonces Dice que China aprovechó Y se ha comprado Gran cantidad De empresas En Italia Y eso genera Realmente Una distorsión De la economía interna De la capitalización Del propio país Porque Es decir Europa Es una civilización Que durante 2500 años 3000 años Fue creadora Artística Y todo ese conocimiento Significaba Un enriquecimiento De la propia cultura Del propio continente Evidentemente Los chinos Van por ese conocimiento Y van directamente A adquirir Y a comprarse Esa cultura Ya Llave en mano Es decir China no Nunca tuvo Ese Fuego prometeico No es cierto Que han tenido Los europeos Han sido un pueblo De fuerte imitación Entonces Yo me pregunto ¿Cómo no Hay decisiones Soberanas En Europa Para no vender Ni empresas Ni extensión Acá nosotros Yo entiendo Que nuestra clase política Es tan servil Que simplemente Si mañana Quieren comprar Una Patagonia No sé Le pagarán 100 millones de dólares Acá al legislador argentino Y nuestros legisladores Venden la patria No tengo la menor duda Que acá no hay patriotismo Pero me sorprende en Europa Porque esto Antes o después Va a generar choques De distinto tipo ¿Cierto? Sí Bueno Vos sabés que Conversando con estudiantes En Australia Que bueno Digamos Estudiantes que son De América del Sur Y que están radicados En Australia La mayoría De sus compañeros De clase Son chinos O sea Los grandes empresarios Chinos Mandan a sus hijos A estudiar en Australia O sea Vos fijate Como van eligiendo Estratégicamente Los lugares Y después Se asientan Familias chinas Grandes Chateaux Han comprado Extensiones De Bueno Impresionante Lo que está sucediendo En Australia Como está el avance chino A ver Uno no está En contra de esta cuestión Digamos De la proliferación Y el enriquecimiento De culturas mutuas Por supuesto Pero ¿Qué pasa Cuando vienen Por los recursos naturales Se asientan En grandes extensiones De tierra Y ahí es donde Tiene que estar El límite Ahí es donde Tiene que decir El Estado Esto pertenece A territorio nacional Esto digamos Una cosa Que yo te di una concesión A un par de años Para una explotación Y otra cosa Que vos me des un crédito Me lo des Encima te tengo Que devolver el crédito Devolver Digamos A un interés específico A 90 años Con materiales chinos Con mano de obra china Y cuando llega el momento Ya la extensión Territorial Ya no es tuya Porque ya están Asentados acá Entonces Acá nos dice Mirá Camilo Rubiano Dice Yo vivo en Australia Y hay una suerte De quinta columna Ahora Ahí me pregunto Greta Acá no hay una complicidad De determinados poderes financieros Porque Para entregar el mundo A China O entregar parte A China Porque Mira Soros Sabemos que tiene Intereses en Netflix En Netflix Hay una serie Que se llama Pine Gap Que te la recomiendo Que muestra Lo que es un centro De inteligencia Que existe Realmente en Australia Pero se ve la diferencia De los chinos Ese centro de inteligencia Es australiano Norteamericano Y en un momento Una australiana Le dice al norteamericano Muchachos Aprendan a envejecer Como con dignidad El próximo mundo Es chino Y esta australiana Charlando con un chino Dice Chino Que están invirtiendo En Australia Y quieren invertir 200 mil millones de dólares Un montón de dinero Le dice El chino Le dice A la australiana Que además La trata de seducir Dice ¿Sabes que nosotros Tenemos una estación Como Pine Gap? ¿Dónde? En Neuquén En la Patagonia Argentina Claro Lo dicen así Descaradamente Una base Donde los legisladores Argentinos No puedan entrar Y donde sospechosamente Ahora los legisladores Argentinos Han votado Una ley Para pegarles Un pinchazo Todos Con algo que viene De Inglaterra Entonces yo me pregunto ¿No habrá que sospechar Inglaterra Soros China Como una maniobra Para vaciar nuestro país Y ocuparla definitivamente? Bueno, sí Está claro De hecho La gran paura Que se recogen Los testimonios De los diferentes Países europeos Donde están pasando Es Vienen por una inversión Con la famosa One road One belt Con una ruta Una seda Una franja Una ruta Pero en realidad Esto que Digamos Que Digamos Duda nos puede Llegar a Digamos A despejar De que mañana Puede ser un objetivo Con base Digamos Militar Porque una vez que ya Tienen el acceso A un puerto Tienen el acceso A todo lo que es Lugares específicos Digamos Con bases puntuales Con inferencia Ya termina siendo Una especie De una embajada china En ese país Ya no es la embajada Diplomática Sino que es una embajada Comercial Disfrazada como comercial Pero con otros intereses Belicistas O militares ¿No? Porque si te pones a pensar Esto ya fue muy mal pensado Lo que te digo Pero Si ves todo el recorrido De la ruta De la seda China se expande Ya no Comercialmente ¿Me explico? No Casi Que políticamente Con un objetivo Si puede Puedo trazar Sin tipo militares Porque ya tiene Hace pie En diferentes países Para llegar O sea Con la cuestión De que está Digamos Queriendo Llevar a cabo Digamos Una situación Y creyendo De la afluencia comercial Esa es la gran situación Porque estamos hablando De un gobierno autoritario Que está detrás El Partido Comunista Chino Recordemos que hay centros De Digamos De educación De reeducación Ellos lo llaman así Para todos los que son Contrarios al régimen ¿No? Y ahí hay cantidad de musulmanes En el centro de reeducación Entonces Yo no estoy diciendo Que se va a expandir Ese modelo autoritario El problema es Cuando los países No toman conciencia Y se está Aprovechando Esa situación De fragilidad Económica Estructural Para poder Ver cuáles son Las condiciones Bajo las cuales Les abrimos la puerta No a un país Pequeñito Sino nada más Y nada menos Que al coloso chino Que tiene detrás Un aparato Un aparato Que destruye Digamos La línea De pensamiento Individual O sea No hay libertades Y cuando Se llegan a firmar Estas cláusulas Linas Las están aplicando Puertas afuera O sea Del momento que están firmando Este tipo de cláusulas O convenios O contratos Donde te dicen Que ellos están habilitados A comprar el 100% De tus acciones ¿No? Entonces ahí sí Literalmente están queriendo Exportar Un modelo Que funciona Puertas adentro Y lo quieren aplicar En tu país Ahí es donde vuelvo a decir Si Argentina No está en condiciones De poner un frente A todo esto Que ya sabemos Que históricamente No lo está No hablo de esta gestión Esto no tiene que ver Con la gestión Tiene que ver En una cuestión Histórica De nuestro país Con la relación Bilateral Con China Perfecto Vamos a trabajar En el fortalecimiento De un bloque regional Vamos a trabajar Digamos En una situación Aceitada A nivel Mercosur Sumando también A Chile Para poder negociar Otro tipo de condiciones Estamos hablando Que abastecemos Un 30% De lo que demanda China Somos mejor Trabajando unidos Que trabajando separados Pero los chinos Lo saben Entonces ¿Qué hacen? Negocian bilateralmente Con Brasil Brasil también Tiene hoy Como principal Sociocomercial A China Nosotros tenemos Como principal Sociocomercial A China ¿Qué hicieron? Rompieron la relación Bilateral Que teníamos Que teníamos Con Brasil O sea Trabajan en eso ¿Me explico? Lo saben hacer muy bien El otro día también Gellar dijo eso Que hemos destruido Nuestra relación Bilateral Con Brasil Explícanos un poco Cómo es eso Cómo es que se destruyó Nuestra relación Con Brasil Bueno Nosotros A ver Históricamente El gran problema Que tenemos con Brasil Es que cada vez Que Brasil devalúa A nosotros Nos ocasiona Un perjuicio directo Hoy por hoy El Mercosur Es una unión Aduanera Imperfecta La diferencia Con la Unión Europea La Unión Europea Llega a ser Un mercado común Donde hay Un marco comunitario Nosotros no tenemos Una legislación Comunitaria Sino que De tinte Intergubernamental ¿Qué significa Intergubernamental? Que puertas adentro Las decisiones La última palabra La tienen los estados Nacionales Vale decir Que hay un exceso De decisionismo Se llama ¿Por qué? Porque en lo que es El Cono Sur En una proliferación De hiperpresidencialismo Entonces la toma De decisiones Se toma En cada uno De los estados Y si todos los estados No aprueban Por unanimidad Es difícil Que se pueda llegar A hablar De un marco comunitario Hoy el Parla Sur Inicialmente Cumplía esa función Los propios Diputados nacionales Que además Era una especie De delegados Frente al Parla Sur Porque no había Elecciones directas Argentina fue el último País que tuvo Elecciones directas Hace tiempo Ya las tiene Paraguay Paraguay Si tiene Diputados Que cobran El sueldo Argentina logró Tener las elecciones directas Pero no se cobra El sueldo Con lo cual No tienen Cuerpo de asesores No tienen nada Simplemente tienen cobertura Para asesionar En Uruguay O sea que es una mentira Que Parla Sur Que Parla Sur es una mentira No está funcionando Como tal Y no hay un marco comunitario ¿Qué significa marco comunitario? Hoy hay una cantidad De excepciones Al arancel externo común La gran cantidad De excepciones A ese arancel Hace que a la hora De querer negociar No podemos llegar A ser competitivos Porque hay una cantidad De excepciones Y bueno tal bien Tiene tal excepción Para ingresar O sea Si quieren incluso venderlo Cualquier otro país Hacia Argentina Hay diferentes Digamos tablas Y rubros Para poder Adosarle ese porcentual De ese arancel ¿No? Con lo cual No hay una unicidad A la hora de querer exportar O colocar un determinado bien Sino que hay una tabla tremenda Que habla de que Termina siendo una unión aduanera Y hablamos de una unión aduanera Imperfecta Por la gran cantidad De excepciones A que no hay un arancel Externo común De exportación Sino que hay una tabla De excepciones impresionante Donde Argentina dice No, tal bien no Necesito que no tenga Un arancel externo común Porque está subsidiado Tal otro bien Y cada país Va agregando cada vez más bienes Entonces esa tabla Que nunca termina de negociarse Hace que puertas afuera No termine de consolidarse El bloque regional Lo que no sucede En la Unión Europea En la Unión Europea Está claro Porque hay ciertos países Que han relegado Si uno es más fuerte No sé En la industria En lo que es Por ejemplo Producción de quesos Otro en lácteos Otro en determinados bienes Los países han determinado Las fortalezas En cada una de las áreas Y acá hay mucha competitividad En muchos bienes Y no hay complementariedad Entonces puertas adentro Pareciera que competimos Constantemente Con Brasil puntualmente Recuerden que hace mucho tiempo La mayor cantidad de ganado La teníamos en Argentina Y ahora ya está Brasil Por ejemplo Me explico Lo que es ganado vacuno Bueno Y el tema también De los automotores Es otra historia También para Para realizar También la verdad Es uno de los grandes problemas Que tenemos Porque ahí tenemos Una dependencia directa En mercado automotriz Y en una ligación directa A lo que es Brasil Con Argentina Cualquier coletazo Y cualquier movimiento De la economía Que haga Brasil Cuando devalúa Trae un perjuicio Directo hacia Argentina Con lo cual ¿Cuáles fueron Los errores De nuestro gobierno Del gobierno argentino Para no mantener bien Una alianza con Brasil? Bueno Los errores Fundamentalmente En la mayoría de los casos Fueron de tinta ideológico Lamentablemente Es como que se pone En primer lugar Cuál es La línea De la política Que se desarrolla Puertas adentro En el país Y no se brega Por una Digamos Un interés comunitario ¿No? Un interés que sobrevuele Si se quiere federalista ¿No? No un interés Digamos que bregue Digamos A nivel individual Para cada uno de los estados Ahora por ejemplo Libén asumido Este gobierno Se está liberando Bueno Si existe una batalla Tremenda Que todavía No se terminó De zajar Con la gestión De Bolsonaro Con lo cual Ahí es donde Vuelvo a decir Hay símbolos Importantes De pequeñez política Donde lejos De dejar de lado Digamos A un costado Si compartís o no Tu visión ideológica De cómo llevar la economía Bueno Se está digamos Perjudicando A todo el Mercosur En su conjunto Si vamos por ejemplo Al tema educativo Puntualmente En Europa Funciona el programa Erasmus Donde si vos Por ejemplo Estás cursando Primer año de derecho En Italia Podés continuar El segundo año En Bélgica De hecho Yo pasé Por esa experiencia De tener compañeras Que eran italianas Estaban haciendo Abogacía En Bélgica Al año siguiente Se iban a Francia Y estaba todo Ayornado O sea Todos egresaban Con una titulación Europea Que es válida Para toda Europa Más allá que hay Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 De maestrías Y de titulaciones ¿No? Acá Falta todo eso Falta digamos No puede existir Esta situación De que uno Tiene que estar Convalidando títulos O dando Constantemente Pero no tenemos No tenemos complementados Nuestros programas Estudios con Brasil Digamos Pero no al límite Donde uno puede ejercer Directamente la profesión Hay lugares Donde todavía Se tienen que estar Dando equivalencias Hay carreras Que todavía Uno tiene que estar Revalidando Y viendo si hay Digamos Una asimetría total Con los planes De estudio Programas de estudio De ese país No es que libremente Uno puede ejercer La profesión Así como está Con el título De Buenos Aires En otro país Bueno Una pregunta Gretel Nuestro gobierno Ya sabemos Que es muy Mucha zaraza ¿No? Zaraza le decimos A los amigos Que no saben Argentinos Decir muchas palabras Sin sentido Pero que parezcan Tener un sentido Eso fue porque Al ministro de economía Se le escapó Tenía el micrófono abierto Y dijo Yo también puedo Zarasear algo Antes de una conferencia Pero ¿Cómo ves La acción del gobierno De Jair Bolsonaro En cuanto a la defensa De los intereses De Brasil? Me parece perfecto O sea Por eso justamente Está dando La nota de color Que es lo mismo Que está haciendo Donald Trump O sea Acá hay dos cuestiones Y dos modelos Totalmente separados Hoy gana Esta gran pelea Y esta gran batalla Porque es una guerra Pero son batallas Individuales Que se están librando Día a día Aquel país Que brega Por los intereses Puertas adentro Obviamente Que esto va a despertar Digamos El paradigma reinante ¿Cuál es el paradigma reinante? Va a colisionar Con ese paradigma reinante El paradigma reinante Es la agenda 2030 O sea Lo que es Naciones Unidas Fíjense que Ahora Fratelli Tutti Que fue la tercera encíclica Que sacó El Vaticano Donde hace un llamado A que hay que Reivindicar los organismos Internacionales Bueno De hecho Él con laudato Sí Fue prácticamente El artífice De lo que fue El acuerdo de París La COP22 Y demás Ahí es donde vemos Que se pone una preponderancia Que ya baja línea La propia Roma Si se quiere Con lo que son Los organismos internacionales Esa agenda Que es la agenda global Es lo que está de moda Y que está de moda Que primero Cobre una preponderancia Todo lo que tiene que ver Con el multilateralismo Y ahí metemos A la OMC Metemos a la OMS Y tantos organismos internacionales Que digitan Puertas adentro Las políticas de Estado De las naciones Esa es lo que Hoy por hoy Bolsonaro le dijo Le puso un stop Por ejemplo Y Donald Trump También Entonces ahí Vemos la diferencia Ahora China China es una excepción Porque China Es la suya China tiene un peso Tan específico Y tan fuerte Que está jugando Su propio partido No solamente Está más allá Yo creo que China Está muy por arriba Incluso de los organismos Internacionales Porque tiene Un peso tan grande Que ya está pisando Y pone sus propias condiciones Que van más allá De los marcos multilaterales Tal es así Que el propio Donald Trump Se quejó cantidad de veces De que China Era considerado Por la OMC Como país En desarrollo Con determinadas Cláusulas de beneficios Con subsidios De determinados bienes Que colisionan Con productos agrícolas De Norteamérica Entonces ahí sí Vemos digamos Una China Que es tan poderosa Que negocia sus condiciones Incluso dentro de la OMC ¿Me explico? Y esto ya desde que ingresó ¿No? Por eso me preocupa Lo que vos dijiste cierto Con respecto a esta encíclica Fratelli Tutti Porque los papas A lo largo de la historia Han tenido Encíclicas de corte político Pero siempre opinando Sobre una situación política En función del mensaje Salvífico de Cristo Esta es la primera encíclica Donde no hay mensaje Salvífico de Cristo Parece escrito por Greenpeace O Greta Thunberg Es decir Es por eso La Amazonía Está fascinada Con esta encíclica Es decir Vamos a un gobierno mundial Que va a ser muy difícil De enfrentar Recordemos que en el 2030 Se van a cumplir 2000 años De cuando Cristo Empezó a predicar Entonces Yo no sé si acá Hay gente Grupo de poder Muy interesados Muy apurados En acelerar Llegar a un gobierno mundial Antes del 2030 Y Argentina Es hoy ya Un laboratorio Porque hace siete años Que estamos Perdón Hace siete meses Que estamos encerrados Dominados Con lamentablemente La fuerza de seguridad Son cómplices De un estado Que desprecia La fuerza de seguridad ¿No es cierto? Porque esta gente Estos políticos nuestros Desprecian a todo lo que Signifique algún tipo De orden Entonces Espero que De la misma fuerza de seguridad Se den cuenta Que están ayudando Un proyecto globalista Y antinacional Porque lo que estamos viendo Es eso ¿No es cierto? Yo voy a hacer Algunos programas especiales Sobre el tema este Fraternitud Y estas cosas Que están ocurriendo Claro Pero vos sabés Patricio Que en una parte El Papa Menciona Que había que dejar de lado Todo lo que es Bueno Un perjuicio De lo que es Las migraciones Y no ver al nacionalismo O sea Lo nombra Pero Aquí hay que hacer Una disquisición Esto pareciera mentira Lo que estamos hablando Pero ¿Qué Digamos Cuál es el pecado De querer defender Lo nuestro? ¿Cuál es el pecado De querer levantar El interés nacional? De querer defender Nuestra patria Nuestros valores Nuestra cultura ¿No? Nuestros intereses económicos ¿Por qué tengo que imponer Una agenda de afuera Que me viene digitada? Entonces ¿Para qué me llamo República Argentina? República Bananera Sería lo mismo ¿Me explico? Y esto digamos Se aplica a tantos países No solamente a Argentina Canadá España Italia Tantos países Bueno Por eso mira Quiero aclararle acá A algunos amigos Que se están opinando Sobre este tema Curiosamente Los gobiernos más católicos Están muy enfrentados Con Bergoglio O sea El gobierno de Polonia Y el gobierno de Hungría Que son católicos Confesionales Están enfrentados Porque él les plantea Algo que no es católico Y gobiernos cristianos Aunque no sean católicos Como el de Rusia Y el de Estados Unidos Están mostrando Justamente Posiciones Más cercanas A la verdadera Doctrina social De la iglesia Católica Que el mismo Papa Que además Recordemos Que el año pasado En el anuario Pontificio Se retiró El título De vicario De Cristo Con lo cual Pasa a ser Una suerte De primos Interpares En un supermercado De religiones Y esto lo digo Con mucho dolor Porque Obviamente Yo soy católico Y también Todos sabemos Que la apostasía Va a venir Justamente De Roma ¿Cierto? Es decir ¿Por qué la iglesia Verdadera Es la iglesia Que va a tener Que terminar Por ser Ocupada Por el mal? Así que realmente Es un tema Preocupante Pero Bergoglio Es un hombre Que se ha retirado El título De vicario De Cristo Y eso es Gravísimo Pero aparte Patricio A ver Yo te voy a decir algo Los defensores De esta tercera encíclica Te dicen que la encíclica Anterior Laudato Si Fue una encíclica Ambiental Después te dicen Que esta es una encíclica Social ¿Sí? Los defensores De esta encíclica Dicen que No habla Necesariamente Directamente De diálogo Interreligioso Pero el apelo Que se hace A la hermandad ¿Viste? Que toma los principios De la revolución francesa Fraternidad Igualdad Bueno Lo que es hermandad Habla Pareciera que todo pasa Por la noción de hermandad Como la cuestión De que todos somos hermanos Y en esa situación El hombre Termina salvando al hombre Que nos salvamos Entre nosotros O sea Si vos sos el representante O por lo menos Sos la persona avalada Que bueno Que tiene que reflejar El ánimo Justamente de transmitir De que hay que volver A Jesús Digamos A la única El único camino Como lo dice la palabra No Decís que justamente Tenemos que abrazar Toda esta situación De hermandad Que la propiedad Deja de ser No hay que hablar De propiedad privada Si una propiedad Común O sea Son principios Yo te digo una cosa Hay principios comunistas Metidos ahí Globalistas Con una línea De bajada total O sea Hay tanta situación De pobreza espiritual De miseria espiritual De necesidad espiritual Que todos tenemos Porque todos estamos En una situación Constante De estar alimentando Nuestra fe Mirá toda la tarea Que tenés que hacer Desde la iglesia Como para meterte En cuestiones políticas Y en decir Vamos por los organismos Internacionales Hay que escuchar más Y hay que democratizar Las Naciones Unidas Además Vamos a aclarar algo Acá me pregunta María Lucila ¿No somos hermanos? ¿No somos todos hermanos? Bueno Yo no sé si es El general chino Que dice que Él está dispuesto A ocupar militarmente Toda América Y a matar A hombres, mujeres Y niños En mi hermano Por lo menos Él no me está demostrando Muchísimo amor Este Acá nos recuerda Gabriel Fandinho Recordemos que Francisco Se presenta como Obispo de Roma No como Papa Entonces Este Hay que responder A la oyente anterior No, no No es así Una cosa es que Somos criaturas de Dios Todos somos criaturas de Dios Fuimos creados por Dios Somos criaturas Así como La vaca El elefante Todos somos criaturas Fuimos creados Creación de Dios Pero los hermanos Somos hermanos Hermanos en Cristo O sea Cuando aceptamos A Jesús en nuestro corazón Recién ahí Hablamos de la hermandad Que se produce A través de la iglesia Por supuesto La iglesia es el cuerpo De Cristo Entonces La situación esta De hermandad Subyace a la situación De diálogo interreligioso Entonces ahí es donde Estás desfocando Vos donde tenés Que estás transmitiendo Que el único camino Es Jesucristo Y te estás abrazando A todas las iglesias Ahí sí Hablamos del cumplimiento De los últimos tiempos Y ya nos vamos Al apocalipsis Porque ya estamos hablando De la agenda 2030 Donde prácticamente Estamos en el medio De la gran tribulación Pero es otro capítulo Para hablar La verdad que Es largo de hablar Pero lo único que le digo A todos los oyentes Es que estamos literalmente O sea si vemos Las últimas estadísticas Que están saliendo Se pronostica ya Un crecimiento O sea por arriba Aunque sea mínimo De PBI A diferencia del resto De la región Que están por debajo Mira de eso te quiero decir algo José Paparelli Publicó en el correo De España.com Un artículo muy interesante Se llama China la tormenta Viene de oriente Así que pueden buscar Eso en el correo de España La tormenta Viene de oriente Y dice China es la única potencia Que crece en tiempo De pandemia La evolución trimestral Del producto bruto Fue del 11,5% Ustedes saben Todas nuestras economías Han caído 5, 10, 20%, 30% Algunos Y China por el contrario Ha crecido 11,5% Una tasa altísima Justamente el país Que originó La crisis del coronavirus Crece de forma imparable Mientras seguimos Comprándole mascarillas Incluso fabricadas allí El mundo se encuentra Inmerso en un conflicto No solamente económico Sino cultural Y habrá que asumirlo Y tomar partido Recordemos también Que Hay más que se han encontrado Pilar Baselga Encontró mascarillas Con un seguidor Un chip de seguimiento Dentro de la mascarilla Así que Pero acá hay una estrategia Nefasta detrás de todo esto Porque Ocasualidad El lugar Donde físicamente Se localiza Digamos El nacimiento del virus Es la que rápidamente Pudo paliar Hacer retroceder La situación Reactivar la economía O sea Y es la persona Que te llama Esperá Esperá Sigamos Es la persona Que te llama por teléfono Te llama por teléfono Y te dice ¿Querés formar? ¿Querés que yo meta La plata en los 60 proyectos? Tenés que formar parte Del banco asiático De inversiones Estas son las condiciones Entonces llega el momento Donde yo te asfixio Te saco todo el aire Y el tubo de gas Lo tengo yo O sea El monopsonio ¿Sí? El monopolio Como único comprador Oferente absoluto Lo tiene el chino Entonces el chino Aparece en escena Cuando ya directamente Vos estás en una situación De inanición total ¿No? Entonces ahí es donde Vuelvo a decir Oh, que actualidad Que ahora se está relanzando Esta nueva ruta de la seda Recordemos que Mauricio Macri Estuvo presente En el primer lanzamiento Que fue prácticamente El primer año de gestión De él Y el año que viene Ya se comprometió La presencia de Alberto Fernández Bueno, evidentemente Como dice acá F. Roca dice Tenemos que recuerdarnos En la fe En los valores En los principios Y en la misericordia La verdadera misericordia Y no la que está planteando Este de Cuando decía Dejate misericordial Por Jesús Entonces tengamos en cuenta Que la situación Es complicada Pero Yo creo que nos tienen Que llamar justamente A fortalecernos En el ánimo En la fe No asustarnos No tengamos miedo Hay algo que me llamó La atención Donald Trump Salió del hospital Llegó a la Casa Blanca Se arrancó la mascarilla Y repitió La misma frase De Juan Pablo II No tengan miedo No tengan miedo Y eso es muy importante Es una señal Que está indicando Que vivimos Un tiempo difícil Pero no debemos Tener miedo Este Y por eso Fíjate curiosamente Me quedé pensando China sacó Este COVID Con tres pruebas Dijo Probé tres personas Tenemos este virus Y todo el mundo Dijo Tenemos esta pandemia Muere alguien Dicen que muere por esto No importa si murió Por una gripe Con mucha gente Muere por O gente que se ha gripado Dijo Tuve esta enfermedad Y me ha recuperado ¿Cuánto tiempo estoy? Y mal Tres semanas Si te agarrás una gripe fuerte Está tres semanas Entonces yo no sé Cuánto de verdad Y cuánto de mentira Hay en todo esto Pero sí es cierto Que evidentemente El kirchnerismo En la Argentina Que como el macrismo Que viene haciendo negocios Con China Desde la época de Mendes De los años 90 Este me parece Que nos han entregado De pies y manos A los argentinos A mí me sorprende Cuando veo Buena parte De la clase dirigente No tiene ningún tipo De raíz Con nuestro país Entonces creo que en esto Tenemos que pensar Con mucha tranquilidad Pensar con mucha fe Fortalecer el ánimo La oración es importante Y no asustarnos tanto La situación puede ser difícil Y va a ser más difícil Pero no hay que asustarse Habrá que aprender a hacer Cosechar en la propia vivienda Pero no hay que asustarse Y además en algún momento Esto va a tener un giro Copernicano ¿Crees que gana Trump En Estados Unidos? Sí Yo la verdad que No solamente estoy orando Sino que creo en fe Que sí Que gana Donald Trump A ver Patricio En el peor de los escenarios Si no llega a obtener la victoria Yo lo que te vuelvo a decir No es que quiera ser apocalíptica Pero soy realista Estamos realmente En tiempos decisivos Para la humanidad Vos recién mencionaste Una fecha específica El año 2030 Es un año clave No por casualidad Se llama Agenda 2030 Justamente es la mitad Del Digamos Del ojo de la tormenta Ese es un año clave Y por eso Se está lanzando esta encíclica Por eso para noviembre Se va a hacer Una presentación oficial Porque hay todo Un contexto detrás No solamente A nivel interreligioso Hay mucha cuestión Que se está moviendo A nivel espiritual Así que bueno Tenemos que mantenernos firmes Y recordar Lo que decía La palabra Decía en Job Todo lo que temí Me aconteció ¿Qué significa? Que si uno teme algo Le sucede Porque ya lo empezó A elaborar en el campo mental Cuando lo comenzamos a creer Le damos vida a nosotros mismos Así que Nadie está diciendo Que no nos informemos Pero informémonos Sabiendo que hay Otra realidad Detrás de la información Hay otra cara Que no nos es conocida No nos es revelada Está en nosotros Ser investigadores Y lectores críticos De todo lo que nos atraviesa Sí Así es Y recordemos esto El globalismo Tiene que incluir a Roma Por eso fíjense lo siguiente Que Biden Que es un católico Pero apóstata Porque es abortista Y está con toda la agenda 2030 Es muy apreciado Por Bergoglio Y Trump Que nace de familia protestante Pero su esposa es católica Y fue a rezarle a la Virgen Porque Donald Trump Fue con Melania Y una foto de los dos rezando Delante de la imagen De la estación Al perpetuo socorro No es para nada Querido por El señor El obispo de Roma Que ya no figura Como vicario De Cristo Y también Recordemos Que terminó La convención republicana Con el ave María Por lo cual Algunos tilingos En Estados Unidos Pusieron el grito En el cielo Pero Es curioso Bergoglio Es el primer papa Que parece No tener mucha simpatía Por la Virgen María Así que cuidado Hay señales Que son muy marcadas Hay que estudiar Y en eso Se está viendo Pero bueno Tengamos mucha fe Y Dios quiera Que haya Por lo menos Un Como se llama Un remanente Se dice Que va a haber Un remanente De la fe Y con capacidad De resistir Y eso Va a ocurrir Yo creo que Si Gana Trump Va a ser mucho más difícil Para nuestro gobierno Sostenerse Porque evidentemente Brasil se va a alinear Presumo mucho más Con Estados Unidos Y nosotros vamos a quedar Colgados de un pincel Y si pretendemos Entregar el mundo El país a China Esto va a ser Un caos Así que Espero que Si se produce eso Venga un criollo A mandar estas tierras Y ponga un poco de orden Para rescatar Nuestra bendita tierra Argentina Gretel ¿Con qué cerramos? No Estaba Me quedé pensando Profundamente Todo lo que decís Y cerramos con lo siguiente No hay que permitir Que las situaciones Que nos desbordan Materialmente Nos desnuden espiritualmente Porque cuando nos despojan El espíritu Nos despojan Nuestra propia alma Nuestros pensamientos Sentimientos Emociones Y pensaba en Argentina Cómo se están dando Estas condiciones de negocio Totalmente Con una simetría Impresionante Entre China y Argentina Con una situación de fondo Que tiene que ver Con la necesidad Pero yo no quiero disfrazar Todo con la necesidad También quiero hablar De la connivencia Y de la mala política De la mala diligencia Que más allá Que haya necesidad O no Hay negocio por detrás Porque esta es la realidad Si uno recaba Los testimonios De tantos países Por donde está pasando Esta ruta Dice No puede ser Que nuestro propio presidente Esté traicionando Los intereses del pueblo Eso está pasando Donde está Este trayecto Que se está llevando a cabo Argentina No queda exenta De esta situación Y ahora que se está lanzando La famosa Solución Entre comillas A la problemática Que estamos atravesando Como sociedad Hace que la situación Forzada Donde estoy compelido Y encerrado Me coloco en un escenario De bueno Valga todo Hago lo que tengo que hacer Con tal de salir De esta situación De encierro Por eso digo Pongamos en una balanza No sea que la situación Material Termine despojando Nuestra libertad espiritual Bueno Así es Tengamos fe Tengamos fe Como dice Gretel Y fuerza Y adelante La verdad que Gretel Creo que vos y yo Tendríamos que meternos En política Pero no se vea tan difícil Esta Argentina de hoy Pero creo que Argentina Necesita caras Patriotas Dispuestos a jugarse Por un futuro Que sea mucho más digno Para todos nosotros Porque me preocupa mucho Las próximas generaciones Tus generaciones Los chicos más jóvenes Los chicos de 30 De 20 De 10 años Si los chicos Que están naciendo ahora Ya van a ser esclavitos De China En una tierra Además que le han llenado El bilifosato Y que cada vez Tenemos más cáncer Y en las provincias mineras Cada vez hay más Saturnismo En la sangre En los chicos Las próximas generaciones Vemos que están naciendo Chicos con una deficiencia Mental Física Intelectual Y por lo tanto Incluso espiritual Que notoria Esto hay que rescatarlo Cuanto antes Gretel ¿Nos vemos La semana que viene? Sí, sí Por supuesto Nos estamos viendo Con nuevos temas Con nuevos temas La FEMO de Montaña Nos dice Manuel López Te agradezco muchísimo Que me acompañes Como todos los viernes Y a todos le digo A Camilo Rubiano Muchas gracias Por su aporte económico Hay que seguir El canal de Gretel Ledo ¿Por qué no decís El nombre de tu canal? Gretel Ledo Que me busquen Como Gretel Ledo Y me van a encontrar Es más fácil La van a encontrar Y como es Creo que tenés también Me parece que hay una hermana tuya Que también está Sí, es politóloga también Así que Nos dedicamos A el canal también Parece que son Todo un equipo Y bueno Y a todos ustedes Los invito A que me ayuden A hacer crecer Este canal Que queremos pasar rápidamente Los mil suscriptores Que participamos en vivo Y también Al otro Comunidad Hispanista Les pido por favor Lo pueden compartir Con todos sus amigos Creo que el análisis Completísimo Que ha hecho Gretel Vale la pena Que Todos ustedes Se lo comenten A sus amigos Que lo compartan Y este Y le hagan ver Por qué hay que lograr Que se tome conciencia Yo diría que este es un programa Que sea bueno Que se lo manden también A los diputados A los concejales A los senadores Que están diciendo Tantas cosas Como pretender Pegarnos un pinchazo Obligatorio a todos Cuando en realidad Deberían estar pensando De qué manera Van a defender Nuestra patria Solo una diputada Vi que dijo Señores Esta es un remedio Que piden Una ley Para que nadie Les pueda reprochar nada Y además Un secreto de fórmula Y encima viene Inglaterra ¿Qué garantías hay De todo eso? Cuando Inglaterra Ha tenido políticas Concretas De genocidios Masivos Como lo ha hecho En la India Como lo ha hecho En China Y como lo ha hecho Acá en Hispanoamérica Porque detrás de la independencia Estuvieron ellos Y nos provocaron Todo un siglo XIX De guerras civiles Y un siglo XX Incluso Con enfrentamientos Que no han terminado Así que para ellos Serían felices Si Chile y Argentina Viesen reducir A su población A la mitad Para quedarse Con toda esta tierra Así que Greta Nos vemos el viernes que viene Y a todos ustedes Muchísimas gracias Por estar con nosotros Por colaborar con nosotros Y por difundir Así que Si amigos Les pido muchachos Whatsapp Twitter Y Facebook A compartir este video Greta Un beso grande Nos vemos el viernes que viene Hasta pronto Gracias Y a todos ustedes Queridos amigos Bueno Los invito A A participar De la 2020 Segunda semana Virtual De la hispanidad En nuestro portal Comunidadhispanista.com Muchas gracias a todos Y Hasta La semana que viene Gracias